El Héroe Extraordinario Blinky es un explorador Tengo que encontrar a mi padre Se fue a buscar el mar de dragones blancos y no volvió Os llevaré a tritones mancos Confía en mí, soy Jaco el rastreador Blinky tiene una misión ¿Tu primera vez en un emú? Tranquila, no tengas miedo Por ti caminaré más recta Me contoneo, me contoneo, me contoneo Perdona, cariño Blinky no tiene miedo Este es Blinky V El explorador más implacable y duro de todo el desierto Te convertiré en salchichas Blinky nunca se rinde Allá afuera solamente hay desierto Eso es un mito Blinky, ¿estás seguro de lo que haces? Mi padre está vivo y lo encontraré Agárrate bien No me rendiré No me rendiré Con Blinky, el gato, Betty Vicheryl, Wombo, Nancy, el padre de Blinky, la madre de Blinky, Cranky y Jaco Sí, venga, que empiece la fiesta La aventura tiene un nuevo nombre Blinky, el koala Ey, ey, esperadme Os acompaño Soy divertido Soy mucho chiste Próximamente Soy muy entretenido La mejor compañía Lo prometo No dejaré que os durmáis Bueno Únete a la pandilla Que otros Le ol voters Los 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 Gracias por ver el video